El sistema monetario internacional tiene el grave problema de que quien emite el dinero tiene el poder y cobra intereses. Y además, el dinero es escaso y caro. Los ricos reciben más intereses de lo que pagan, mientras que los pobres pagan más intereses de lo que reciben, haciéndose cada vez más pobres. El actual sistema monetario internacional está estructurado para que las inversiones busquen los mayores rendimientos e intereses a corto plazo. ¿Cuál es la respuesta de la búsqueda de Stroh a formas de activar economías locales? Tradicionalmente trabajamos sobre todo con sistemas monetarios locales que fomenten el consumo y la inversión en recursos locales en vez de recursos que vienen desde afuera. Ahora, analizando sobre todo el contexto de Honduras, no es difícil de encontrar que el tema de los combustibles es un gran causante de que el dinero sale de las regiones que justamente queremos desarrollar. En el 2007, por ejemplo, Honduras gastó el 56% de todo lo que ganó con importaciones, lo gastó en la importación de combustibles. Entonces, si uno quiere reactivar una economía, reemplazar combustibles que vienen de afuera por un producto localmente producido, es una forma efectiva para reactivarla. Nosotros vemos una economía local como un balde, un balde con hoyos. El balde se llena con agua, es decir, se llena con dinero que viene, que entra en la región, que puede ser por remesas, que puede ser por venta de madera, aquí en Lloro, sobre todo, por ejemplo. Pero también hay hoyos en el balde, hay productos que se traen de afuera. Entonces, si uno busca qué son los productos principales que Lloro trae adentro, el combustible es un factor muy importante. Este en combinación con el gran potencial agrícola que tiene la región, pues nos ha atraído aquí. La unidad de intercambio local es un vale que sirve para institucionalizar y formalizar una forma de trueque, tal y como lo hacían nuestros antepasados con el cacao en lugar de las monedas. Hay una institución que emite los vales, respaldados por existencias e inventario u otra moneda, de tal forma que los vales son siempre seguros, así como los lempiras. En Lloro, actualmente la moneda local en circulación se llama peces. Los peces son una moneda complementaria emitida por Biocombustibles de Lloro S.A. Visa, respaldada por los activos y existencias de biocombustible y subproductos. Visa es la empresa que surgió del proyecto Gota Verde. La empresa Biocombustibles de Lloro S.A. Visa fue creada en marzo del 2008 como una iniciativa. El proyecto Gota Verde, básicamente lo que trata es de articular a la mayoría de los pequeños productores del departamento de Lloro. El propósito principal de la empresa Biocombustibles de Lloro es producir localmente biocombustibles, ¿no? Y aquí en este sentido, pues cuando hablamos de biocombustibles, hablamos de dos productos principales. Uno que es el biodiesel y otro que es el aceite puro. En cuanto al biodiesel, esperamos por lo menos suplir la demanda de un 20-30% de la necesidad de combustibles que hay dentro del departamento. Los peces son muy difíciles de falsificar. Se utiliza papel moneda y son impresos en Holanda. Los peces tienen excelentes controles de seguridad, una línea interna, reflectores infrarrojo, marca de agua y un correlativo. Es muy importante tener en cuenta esta unidad de intercambio local o vale. No elimina la moneda nacional, sino que la complementa. ¿Cómo funciona el sistema de vales? Visa emite una cantidad de peces respaldada en biocombustibles y productos existentes. Los productos venden sus semillas y o reciben créditos de Visa, quien les paga en parte con peces. Los productores compran en algunos negocios locales, en parte con peces. Los negocios locales compran biocombustibles y subproductos a Visa, pagando en parte con peces. Los negocios locales también hacen transacciones en peces entre ellos mismos. ¿Cuáles son los beneficios? Para los productores. Mayor acceso al crédito y menor costo de financiamiento. Mayor poder adquisitivo. Descuentos en la planta procesadora. Para los negocios locales. Asegurar compras por los productores de la red. Mayores ventas. Menor necesidad de efectivo en caja. Para Lloro. Mayor desarrollo económico local. Generación de empleo. Fortalecimiento solidario de los enlaces sociales y económicos en las comunidades. ¿Cuáles son los resultados? Los lempiras salen del municipio, pero los peces no. Con los peces, hay mayor circulación monetaria local y más desarrollo económico local en Lloro. Gracias. 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 Gracias.